Es muy importante para nosotras, creo que es fundamental conseguir una victoria, poder sacar los tres puntos y así empezar a sumar en lo que queda de temporada. El grupo está anímicamente bien, ha venido de menos a más en las últimas semanas y esperamos que el domingo toda la afición como siempre esté con nosotras y que podamos tener ese respaldo del Puchades que siempre es fundamental y el jugador número 12. Es un partido clave para nosotras y creo que el equipo está bien, estamos trabajando bien con el míster, con el cuerpo técnico. Hay que salir al campo ya preparadísima y sabemos que necesitamos estos tres puntos. La afición es para nosotras súper importante y sabemos que en el Puchades siempre están ahí, incluso en Madrid estaban, o sea, bueno, tenemos una afición espectacular y necesitamos a todos. Necesitamos ese triunfo que creo que nos va a dar respiro. De ahora en más quedan finales, pero bueno, primero el domingo que es muy importante, jugar en casa también, eso a nosotras nos sirve muchísimo y el apoyo de la afición, la verdad que la necesitamos más que nunca. Ojalá que puedan estar en el partido y que nos apoyen como siempre. Se me pone la piel de gallina a ver que siempre va la gente, que viaja los partidos. Es muy lindo para nosotras y es un empujón anímico dentro de la cancha, se siente muchísimo. Así que ojalá que pueda ir la gente y que nos apoye, que los tres puntos se tienen que quedar en casa. ¡Gracias!